Oro Oro y Millano TV en Alianza de Medios, presentes en Expo Malocas 2018, informes en vivo, entrevistas, los avances tecnológicos y genéticos en agricultura y ganadería, lo nuevo en maquinaria y equipos para el trabajo del campo, la información de la feria más importante de la Orinogía a través de Oro Oro Cablemas y Millano TV, Villavicencio, del 24 al 27 de enero, vívala con nosotros. Continuamos en estos informes a través de Villano TV y Oro Oro Televisión desde Expo Malocas 2018 en la ciudad de Villavicencio y hacen presencia a todo el portafolio institucional del país. Hoy está con nosotros también el doctor Felipe Fonseca Ofino, director de la UPRA. Bueno, mi doctor Fonseca, ¿qué trae la UPRA a esta Expo Malocas? Bueno, muchas gracias. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria es una entidad escrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial. Esta es una entidad técnica que está al servicio del país y del gobierno formulando criterios técnicos de planificación del desarrollo rural agropecuario. Trabajamos de la mano de los gremios de la producción a nivel nacional en procesos también de planificación con las gobernaciones y especialmente venimos a contar los avances en este sentido con la gobernación del META y la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay que decir también que parte de la muestra académica en la que venimos a participar, especialmente la intervención de UPRA, se va a orientar a presentar los resultados de la evaluación de tierras que nos permite identificar cuáles son las zonas aptas, cuál es ese potencial de las tierras del META para el desarrollo agropecuario y para la producción de alimentos, la cual es muy importante frente a otras regiones del país. La UPRA también avanza, no solamente definiendo cuáles son esos suelos o esas zonas aptas en Colombia, sino también haciendo una evaluación a nivel del ordenamiento de la propiedad, del tema de tierras, ya que es una necesidad en la región la seguridad jurídica de ellas. En esos diagnósticos que se han hecho, ¿cómo quedaría la planificación del desarrollo agropecuario para la orinoquía y básicamente para el departamento del META? ¿Cuáles son los productos que se recomiendan y qué áreas serían las adecuadas? Claro que sí, permítame dar algunas cifras de contexto, parte de lo que vamos a presentar en la agenda académica, como ya lo mencioné. Bueno, el departamento de META tiene un área de 8 millones 555 mil hectáreas. De ese territorio, el 41,2%, estos son 3.5 millones de hectáreas, hacen parte de la frontera agrícola. Es decir, este es el área del departamento en donde se permite el desarrollo de actividades agropecuarias. Lo que hemos hecho, gracias a estudios de suelos, de cobertura, de análisis de los cultivos, es, por ejemplo, determinar cuáles son aquellos que tienen una vocación agrícola y qué proporción se está cultivando. Podemos decir que en el departamento del META, los suelos con vocación agrícola, los mejores suelos que por su naturaleza pueden ser dedicados a la producción de alimentos, son de 2 millones 94 mil hectáreas. Sin embargo, solamente se cultiva el 26%, es decir, 550 mil hectáreas. Un millón 543 mil hectáreas de estos suelos están dedicados a otro tipo de actividades. Por supuesto, un renglón importante, fundamental, que incluso hace parte de la cultura llanera, es la ganadería. Y aquí la importancia de la planificación, de cómo dar paso también a otro tipo de actividades que también generan empleo rural y generan otras oportunidades, digamos, de desarrollo, además de la ganadería, que es tan importante en el departamento. Me voy a referir a algunos de los productos que hemos evaluado a nivel nacional y que a nivel departamental también tiene un papel muy relevante. Cacao. Con Fede Cacao hemos hecho una evaluación a nivel nacional que para el departamento del META identifica 3 millones 84 mil hectáreas que pueden ser dedicadas al establecimiento comercial del cacao. Y así con 26 productos agropecuarios, que son los que vamos a presentar en la agenda académica de Expoma Locas 2018. Muy bien, agradecemos al doctor Felipe Fonseca Caufino por estar en esta emisión especial, Trabajo Periodístico de Millano TV y Oro Oro Televisión en Expoma Locas. A ustedes, muchas gracias.